Continuamos con El Ciudadano al Día, esta vez en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña el economista Carlos Marx Carrasco, él es director del Servicio de Rentas Internas. Economista, muchísimas gracias por atendernos. Grandes hitos enmarcados en el Servicio de Rentas Internas a lo largo de los seis años de revolución. ¿Cuáles serían los que usted más destaca? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Varios son los hitos que yo diría han sido evaluados y calificados por la propia ciudadanía. Quizá el más relevante de todos, el fortalecimiento de la cultura tributaria, la construcción de ciudadanía fiscal, asunto que se refleja en la opinión que tiene la ciudadanía respecto a la misión institucional, me refiero al Servicio de Rentas Internas, y por supuesto se plasma todo aquel nuevo comportamiento del nuevo ecuatoriano y la nueva ecuatoriana, diría, que se está construyendo a lo largo de la Revolución Ciudadana en un significativo incremento en la recaudación tributaria, la misma que ha pasado de 4.600 millones de dólares en el año 2006 a 11.267 millones en el año 2012, para una suma total en el sexenio de nuestra gestión de 48 mil millones, que comparados con los 20 mil 300 millones de los seis años anteriores a nuestra administración, significa casi 28 mil millones de dólares más, cifra que permite explicar de dónde salió la plata para la gran obra pública, la inversión social, construcciones, puertos, vías, etcétera, etcétera. Ahora, economista, los ecuatorianos acabamos de atravesar un periodo electoral en la que la mayoría nos vimos frente a diferentes ofertas de candidatos a la presidencia de la República, específicamente, que justamente ofrecían reducir los impuestos. Ese mensaje no caló en la ciudadanía, pues evidentemente el economista Rafael Correa ganó con más del 50% de los votos. ¿Cuál es su lectura con respecto a eso? Es la primera vez que yo sepa que el tema tributario ha sido planteado con tanta fuerza durante una campaña presidencial, durante una campaña electoral, y como usted bien señala, no caló. No sé si sea pertinente decir no caló, porque más bien la ciudadanía sí comprende y se dio cuenta precisamente de qué es lo que estaban proponiendo prácticamente los siete candidatos, excepto, naturalmente, el economista Rafael Correa Delgado. Proponer el desmantelamiento tributario, proponer el recorte de nueve impuestos, proponer podar 2.300 millones de dólares, de verdad yo lo había calificado como una suerte de irresponsabilidad, sobre todo en el tema social y también económico. Volver al feriado tributario me pareció una barbaridad. El pasado, todo el tiempo fue feriado tributario y que de cuando en cuando convivía con el feriado bancario. La ciudadanía entendió precisamente que la política tributaria que está consagrada en el artículo 300 de la Constitución de la República, marca los pilares de la nueva política tributaria, equidad, redistribución, priorización de la tributación directa, contenido ambiental, etcétera, de la política tributaria y eso precisamente es lo que estamos haciendo y se pretendía desmantelar todo este esfuerzo, ciudadano sobre todo, que a lo largo de los seis años hemos venido construyendo, de ahí que la ciudadanía entendió con claridad ese mensaje y obviamente no aceptó que se vuelva a una situación de injusticia tributaria en el pasado. Primera vez que de alguna manera el SRI acudió a las urnas, que la política tributaria acudió a las urnas y quienes propusieron, bueno, en buena hora, se dieron con la piedra en los dientes. ¿Qué esperaría entonces usted asumiendo esa conciencia ciudadana que existe en la mayor parte de los ecuatorianos cuando estamos arrancando el mes de marzo, que es importante para el Servicio de Rentas Internas, pues quienes tengan un ingreso mayor a los 12 mil dólares anuales, si es que no me equivoco, usted me corregirá en la cifra economista, ¿tendrán que declarar el impuesto a la renta? Naturalmente que sí. Bueno, lo que es de esperarse es que nunca más vuelva el pasado, que la patria regresó y la patria va adelante, está caminando positivamente, estamos construyendo una sociedad cohesionada y el costo que hay que pagar, el precio que hay que pagar para la construcción de una sociedad en paz, se llama precisamente tributación. En este mes, a partir del día 10, deben iniciarse las declaraciones y el pago del impuesto a la renta para personas físicas o personas naturales, de conformidad con el noveno dígito de la cédula de identidad o del registro único de contribuyentes. Cada dos días se va venciendo uno de los dígitos, 10, 12, 14, etc., hasta el día 28, que se vencerá el último dígito y habrán las personas naturales cumplido con la responsabilidad física de declarar y no olvidarse también de pagar, porque a veces se declara pero no se paga. Igualmente, existe la posibilidad de solicitar devolución cuando se haya pagado en exceso a lo largo del año cuando el empleador, estoy hablando de personas naturales que laboran en relación de dependencia, le haya retenido en exceso el impuesto a la renta. Y algo más, el año pasado cerramos con cerca del 90% del total de las casi 15 millones de declaraciones que se realizaron en el país vía electrónica. Para este año, todas las declaraciones tienen que darse a través del Internet. Estimamos que podrán ser unas 16 millones de declaraciones. Esto, sin ninguna duda, de alguna manera significa que el sistema tributario está llegando a cada uno de los hogares. Le facilitamos la vida, le ahorramos tiempo, ahorramos papel. Las bondades de la automatización de los procesos creo que son innegables. Entre los grandes hitos institucionales que tenemos precisamente en la ayuda a memoria proporcionada por el Servicio de Rentas Internas está el nuevo enfoque, servir controlando y controlar sirviendo. Hay quienes han visto en el Servicio de Rentas Internas una entidad de persecución. ¿Es así? Bueno, generalmente quien evade, o al menos eventualmente quien evade, cuando se le determina, se le establece una glosa, se le exige que cumpla con la ley, dice que es persecución. Unos dicen que es persecución política, otros dicen que es persecución simplemente. No se entiende a quién se le persigue. Si fuese política, basta con ser candidato a concejal, alcalde, asambleísta, lo que fuere, y entonces el SREI tiene que quedarse con los brazos cruzados porque está de candidato o fue candidato o fue dignatario en cualquiera de esos cargos o funciones públicas. No, nosotros realizamos nuestro trabajo sin miramientos de ninguna naturaleza y si es que perseguir es el verbo nuestro, yo diría si perseguimos a la evasión. Y claro, la evasión es cometida por evasores y los evasores son personas de carne y hueso. Esto termina siendo el perseguido, entre comillas, pero no es al ser humano a quien perseguimos, sino al hecho delictivo y que está incluso tipificado en la ley de régimen tributario, en el Código Tributario, y esperamos que se lo incorpore también en el Código Orgánico Penal cuando se trata de enriquecimiento privado injustificado y sabemos que una de las fuentes del enriquecimiento privado injustificado precisamente es la evasión tributaria. Si no paga impuestos, claro, se enriquece injustificadamente. Nosotros decimos que el eslogan institucional ya no es simplemente servir, tenemos que controlar, somos una institución también de control y por eso el eslogan institucional dice claramente servimos controlando y controlamos sirviendo. Si, por ejemplo, un ciudadano se acerca a obtener el registro único de contribuyentes, tiene que la información que conste en ese RUC ser fidedigna, ser completa, ser veraz. Solo se me ocurre el caso del domicilio fiscal. El domicilio tiene que estar adecuadamente señalado, porque si me da como dirección que vive en Marte o en Júpiter o qué sé yo, claro, jamás lo voy a ubicar a ese contribuyente y naturalmente se perdió toda posibilidad de control. Por eso, servimos controlando y controlamos sirviendo. Cada vez vamos a necesitar, desde luego, controlar menos porque cada vez los ciudadanos cumplen voluntariamente con la ley en el ámbito tributario. Economista, hemos hablado del periodo de elecciones, hemos hablado de las ofertas electorales, también usted ha dicho que por primera vez el tema tributario ha acudido a las urnas, también hemos hablado de la cultura tributaria. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿se ha ofrecido capacitación a los contribuyentes? En este caso, y usted nos mencionaba, desde enero el 100% de las declaraciones será por internet. ¿Cómo ha sido el proceso de capacitación para aquello? Naturalmente, que parte de nuestra gestión para optimizar la calidad del servicio, para optimizar la satisfacción ciudadana, le comento, por ejemplo, que el año 2012, el nivel de satisfacción de la ciudadanía llegó al 85%, que creemos que es un porcentaje, una cantidad importante. naturalmente, quisiéramos llegar al 100%. Obviamente, a aquel que se le glosó, se le estableció una diferencia en favor de la sociedad, es altamente probable que no quede satisfecho del servicio del SRE. Sí, conocemos todos aquellos bemoles, pero por supuesto que la capacitación, la difusión, la información, es una actividad permanente nuestra. En los seis años, son dos millones de ecuatorianos y ecuatorianas quienes han recibido algún curso de capacitación o cierta información en vivo y directo, por nuestra parte. Además, existe la posibilidad de una capacitación en línea, existe la posibilidad de acudir a algunos de los cursos que nuestros compañeros los dictan en todo el país. Existe también la posibilidad de acudir al centro de estudios fiscales que lo creamos en nuestra administración y llegar hasta más allá de lo que es un conocimiento general de la cultura tributaria y, por ejemplo, optar por un posgrado, una maestría, ya hemos dictado ocho ediciones de maestría, cierto que ahí tenemos un problema, y debo confesarlo, todavía no optan la mayoría por el grado de máster. Eso nos falta, porque no solamente hay que dar la parte formativa de la maestría, sino que el proyecto de investigación que constituye una tesis de grado, eso está faltando a un buen número de los egresados de la maestría. Y estamos trabajando ahora para, ojalá, hacia fines del próximo año, arrancar con un doctorado en finanzas públicas. Estamos muy entusiasmados, muy optimistas de que esto nos salga. A lo mejor este esfuerzo, este cariño especial que le pongo al tema, se deba a mi trabajo de siempre. Yo he trabajado en las aulas universitarias con la juventud y por eso he prometido no envejecer jamás. Economista, para quienes no quieren optar por este doctorado o esta maestría, pero sí quieren tener los conocimientos básicos para cumplir con sus deberes ciudadanos, usted ha mencionado entre las opciones a la página en internet. ¿Cuáles son las características de esta página? ¿Es una página amigable? ¿Es entendible por la mayor parte de usuarios que ingresan? Cuéntenos un poquito al respecto. Naturalmente que sí, entendemos que nuestra página es tal vez la primera o la segunda más visitada del país, modestia aparte. Claro, porque el tema tributario ahora ya es materia de todos, todos se interesan, hay cultura tributaria. La página tiene una cantidad de servicios, no solamente es para información, sino también para servicios. Las declaraciones se las hacen a través de nuestra página. Y en cuanto a la información, está prácticamente todo. Todo el sistema, la operatividad, cómo funciona, calendarización, tiene usted la información sobre los impuestos pagados, los impuestos que deben. También hemos inaugurado ya una ventana en la que consta la matriz de beneficios e incentivos tributarios. Accede usted a la página y encuentra ahí servicios más utilizados y por ahí dice matriz de incentivos y beneficios tributarios. Se informa a qué no más tiene derecho como persona natural, como pequeña, mediana o gran empresa. Y ahí tiene. Y va a observar que la cantidad de beneficios e incentivos tributarios que han sido aprobados durante este gobierno, pero con creces, son superiores a los incrementos o impuestos que se han creado. De ahí que de las diez reformas de las que tanto se habla, y que no son diez, son trece, se les olvidó tres. Cuatro, en cuatro de ellas se crea o se aumenta algún impuesto, aunque también se disminuye o se elimina. En tres, no se hace nada ni a favor ni en contra, son reformas neutrales, diría si se puede llamar así, aunque obviamente la política pública, la política económica, la fiscal tributaria no son neutrales, siempre tienen una orientación. Y todas las demás, como por ejemplo el Código de la Producción, como por ejemplo la Ley de Discapacidades, como por ejemplo el mandato agrícola, son leyes que generan incentivos y beneficios tributarios. De manera que, y claro, en las elecciones se vio con precisión que la gente no come cuento, perdónen la expresión, porque le dijeron que ha sido una arremetida, una vorágine, casi, casi, pero un abuso y respeto a los derechos humanos y quién sabe más en el tema tributario. Pero nadie creo que en las urnas se pone la soga al cuello, quizá antes, cuando yo presumía incluso que aparte del electorado le ocurría una suerte de síndrome de Estocolmo. Usted sabe lo que les pasa a los rehenes, se enamoran de sus captores. Yo creo que 25 años Ecuador vivió ese síndrome de Estocolmo cuando, comillas, se enamoraron de sus captores, que eran los gobernantes neoliberales, pero ahora no hay ni rehenes ni captores. Ahora lo que existe es un gobierno para los 14 y medio millones de ecuatorianos que estamos residiendo acá y además para los 3 millones de ecuatorianos que, y ojalá vuelvan temprano, pero que por ahora están residiendo en otras partes del mundo. Y enhorabuena también esa madurez política del pueblo ecuatoriano se expresó en las urnas del pasado 17 de febrero. Economista, para finalizar, quisiéramos preguntarle cuáles son las metas, los objetivos planteados para los próximos cuatro años de gobierno. En cuanto a recaudación, 12.200 millones es la meta prevista para este año, pero más importante que estos guarismos, que las metas cuantitativas son las de carácter cualitativo. Queremos continuar posicionando al tema tributario en el consciente ciudadano para que esta sea una actitud premeditadamente constructiva y la gente finalmente aprenda a valorar el enorme peso que tiene la contribución tributaria solidaria para construir una sociedad cohesionada. El suma causai depende en gran medida de la política tributaria. Créase, el suma causa. Yo estoy absolutamente convencido que si queremos resolver la conflictividad social que se puede generar por la injusticia social, no hay sino dos vías transformadoras revolucionarias. La una es violenta, cruenta, que cuesta sangre, cuesta vidas humanas, y la otra es pacífica y que cuesta impuestos. Entonces, yo estoy, como siempre, por el lado de la vía pacífica. En buena hora y aprovecho para reconocer y agradecer a la ciudadanía por acompañarnos en este esfuerzo que lo que hace es pensar, obviamente, en todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Economista, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha otorgado el día de hoy. A usted muy gentil, buenos días. Nos acompañó el economista Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas para los amigos y amigas que quieren informarse más acerca de los deberes que tenemos como ciudadanos. Ya pueden observar en sus pantallas la dirección del SREI. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias. Gracias.